Analizamos esta polémica con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se puede considerar siervo de Dios a Compain teniendo en cuenta los miles de crímenes que se produjeron bajo su responsabilidad durante la guerra civil? Bueno, esto si no es una broma, es un disparate de todas, todas. Es decir, no tiene nada que ver la condición de siervo de Dios que se concede a una persona por determinados méritos ligados con la fe, con lo que hizo el señor Compain, que es justamente todo lo contrario. Yo no sé a quién se le puede ocurrir una cosa así, es que no se me alcanza. ¿En qué lugar queda gran parte de la Iglesia catalana teniendo en cuenta que esta petición pasó por las manos del entonces azobispo Martínez Sistach? Pues verdaderamente, como digo, si lo sacamos del apartado humor, queda en una cosa grotesca. O sea, es de difícil calificación. Yo no sé cómo a alguien se le puede ocurrir esto y cómo se puede dar curso una petición de este tipo por parte de la Iglesia en Cataluña. De verdad que es que no lo puedo comprender. Según los promotores de la beatificación, Compain se ha pasado la historia por ser el único presidente democráticamente elegido asesinado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso sirve esto como atenuante por todo lo que hizo? Bueno, en primer lugar no fue asesinado, fue fusilado conforme a los procedimientos establecidos en esa época, por lo tanto no fue asesinado en primer lugar. Y en segundo lugar no sé qué relación puede tener el que fuera democráticamente elegido con su condición de siervo de Dios, de Beato u otras. Es verdaderamente de locos. No existe absolutamente ninguna relación al margen de que se pone de relieve el haber sido democráticamente elegido, pero no se cita, por ejemplo, su condición de golpista o de haber servido de coartada para el dominio del Comité de Milicias Antifascistas en Barcelona, que instauró un auténtico régimen de terror, principalmente, por cierto, contra los católicos. Fernando, muchas gracias y buenas noches. Es un placer. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.